Así le hacen los kaiyus También tienen su propia saga A Rodan, a Disa Troya A Mecha Godzilla, etc Entre muchísimos más personajes Que son famosísimos y populares De las películas Del kaiju más imponente E impresionante De todos los tiempos Esta vitrina a mi me llamó la atención Porque trae de todo lo que te puedas imaginar Trae de Gojira, obviamente trae también de Gamera Que también tiene sus propios personajes Y sus propios enemigos Ustedes no lo sabían Gamera es un personaje bien importante y bien popular En Japón Entonces es súper famosísimo Ahí está Gamera, esa tortuguita Que no solo se enfrentó a Godzilla En un par de ocasiones Sino que tuvo su propia saga de películas Y bueno, de Ultraman Que no podemos la verdad ya ni hablar de Ultraman Porque no somos expertos Pero sí sabemos que hay como 20 mil millones de Ultramanes Ultra Sevens, Ultra Qs Ultra Guys, Ultra Games, Ultra James, Ultra Min Quien sabe que tantos nombres tienen Están padrísimos Y la verdad está increíble Porque también están Todos los Kaijus Que te puedas imaginar No son todos los de las series De Ultraman Hay muchísimos más Pero vemos algunos de los más importantes Incluyendo algunos de la Una de las últimas películas Que salió de aniversario Que es la reunión de los hermanos Ultraman Entre algunas otras cosas Y bueno, pues Ah, por acá está Este... ¿Cómo se llama? Kinjaga Son figuras de Takara Ahí hay un Gojira Que es la pura cabecita Bueno, hay cosas muy padres Que como siempre aquí en Neko-chan Pueden encontrar Para los que son fanáticos de Hello Kitty Vean nada más Qué belleza de trabajo Esto es un trabajo prácticamente artesanal Que son estas Hello Kitty Versión Como geisha Japonesa Muy bonitas Muy padres Que ahora están maravillosas Y ya saben Las figuras que ustedes se puedan imaginar De todo el universo japonés Figuras de Ghibli Este... Que también están súper padrísimas Bueno, hay de todo lo que te puedas imaginar Aquí vemos figuras de Totoro Por ahí figuras de Porco Rosso Hay figuras obviamente de Princesa Mononoke De Chihiro De todo lo que tú te imagines No pueden faltar obviamente Todas las... Las... Bueno, bueno ¿Qué les puedo yo decir? Las figuras que traen normalmente Neko-chan Pues vienen de distintas líneas Como es Kotobuki Ya como es Alter Megahouse Takara Tomy Este... Todo lo que tú te imagines Son figuras Muchas de ellas Sí son Tienen un precio bastante elevado Pero ya sabemos Que aquí hay un nicho muy bueno Y muy fuerte de coleccionistas De todo este tipo de figuras Vemos aquí de Sword Art Online Obviamente hay de Miku Obviamente bueno Hay de muchísimas líneas y sagas Por acá Podemos ver incluso todavía Hay algunas cosas de Evangelion Por ahí abajo Que siempre van saliendo La verdad es que está bastante tremendo Hasta de Full Metal Alchemist Bueno Hay desde lo más meme Hasta lo más clavado Hay muchísimas cosas Pero bueno A mí me encantó la Kaijujisa Acá arriba hay más Kaijus Ahí está Mothra Por acá está Y esa Troya En versión Super ultra brutal Y demás Cosas muy bonitas Dragon Ball No podía faltar Hay muchísimo de Dragon Ball Han salido Y han seguido Saliendo figuras Bastante buenas En Japón Y obviamente Han estado llegando aquí Pues por parte De nuestros amigos De Neko Chan Que se han puesto Las pilas como siempre Y pues traen Las figuras más Atractivas Y las más recientes Y han estado jalando Bastante bien No nada más Las de la línea De Dragon Ball Super Todo lo que es el Xenover Y demás De Dragon Ball Que ha estado bastante Bastante choncho Y ha estado funcionando De maravilla Y además bueno Pues hay un hype muy bueno Fuera de Japón Creo que hay más interés En Dragon Ball Que dentro de Japón ahorita Entonces pues todos Somos felices Y les quería mostrar Estas imágenes Que ahora traen Por ejemplo Aquí hay una de Gojira Que está muy padre Que son como tipo pinturas Este De acuarela De estas japonesas Pero hay unos Hay unas De Star Wars Que yo en mi vida Las había visto Y que están por acá Enmarcadas Están Espectaculares La verdad Son maravillosas Son hermosísimas Estas son obras de arte Y que pues En cualquier pared Se verían Bastante Bastante dignas Y valdrían mucho la pena Entonces bueno amigos Ya saben que Aquí en la mole Siempre encuentran Cosas bien interesantes Siempre encuentran Todo lo que anden buscando Ah mira Que está el conejo Robby De Silent Hill 3 No lo había visto Ahí está Pyramid Head Por acá hay Aliens Está el Xenomorph Hay cosas de Figma Mira y acá están Hasta de Pop Están los Ghostbusters Entre muchas otras Que ustedes pueden buscar Ahí están los de Evangelion Por ahí hay gente Que nos estaba preguntando Que si hay cosas de Evangelion Ahí está lo de Evangelion Y bueno pues Obviamente De Attack on Titan Hay de Sword Art Online De Pokémon Acá estamos viendo Cosas de Evangelion Que están bueno Tremendísimas Están padrísimas Todas las figuras de Evangelion Y que Siempre son un Hitazo Por ahí vemos Evas Vemos muchas versiones De Rey Ayannami Obviamente De Shinji Mikami Este Está tremendo Ya saben que Esto jala cañón Y bueno ya saben Que pueden encontrar Nuestros amigos De Neko Chan Este Los pueden buscar Así en Facebook Los pueden localizar Pueden ir a su tienda Los pueden venir a visitar Aquí a la Mole Donde cada edición Pues se la rifan Como los grandes Y traen cosas bien padres Pues yo les quería Compartir la parte De la Kai Yu Jisa Ya nos Extendimos un poquito Con todo lo demás Estuvo bastante padre Y pues vamos a Seguir nosotros Dando el rol Vamos a seguir viendo Más cosas aquí En la Mole Comic Con No le cambien Diviértanse Pregunten Para ver que Que les interesa Que veamos Y pásensela de lujo Bernardo Méndez Está ahí en la cámara Yo soy Omar Elfrucci Carrasco Nos vemos ahí en la próxima Con más juegos juguetes Y coleccionables Bye bye ¡Chau! ¡Chau! Y Gracias.